¡Qué pasa! El mal muy bonito que se ve hasta sospechoso Porque no ha visto derrotas y su nombre es El Picoso Ya corrió en todos los pastes sabidos y por haber La sangre de este caballo es un coronacartel Tierra que le den a... Corre cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, pinche! ¡Fue el caballo! ¡Nueve! ¡Fue el caballo! ¡Vámonos! 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 ¡Fue el caballo! ¡Fue el caballo! ¡Vámonos! ¡Aquí voy haahahaha! ¡Vámonos, pinche! ¡Vámonos, pinche! ¡Vámonos, pinche! ¡Fájate! ¡Fájate! ¡Fifájate, papá! ¡Fájate! Con mi retijo rayado va el chicho, dice a sueño Vengo a blanquear la carrera, nunca me verán con nervios Yo no le temo ni al diablo, aunque corra en el infierno Y su compadre sonriente, nervioso de todas formas Porque el dinero que juega sabe que es lo que le sobra A todas partes van juntos y todos van en la polla En diez segundos las trampas dispararon al mismo tiempo Entre ciento treinta yardas, por Dios que chiflaba el viento Y el artista quedó atrás como foco pa'l recuerdo Cuadra de todo Sonora no ha respetado a ninguna Adrián el Chile y su dueño, piensa y piensa y cae en duda Que es alguien del más allá quien le mandó esta fortuna Ya no...